Señor José Manuel García Margalo, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, señores Ministros de Estado del Perú, señor Director de la Casa de América, Tomás Pogueda, señores embajadores, señoras y señores, es para mí un gran placer estar hoy en la Casa de América como parte de mi visita de Estado a España. Quiero transmitir con mi presencia en esta, en nuestra casa, el especial aprecio que tiene el gobierno y el pueblo del Perú por la labor que viene desempeñando esta institución destinada a ampliar el mutuo conocimiento de nuestra vasta diversidad social y cultural. El idioma que nos une y en general el respeto a las lenguas. Hoy es el día de las lenguas maternas o el respeto a las lenguas maternas. Cada dos semanas muere una lengua. El mundo disminuye cuando pierde sus humanos decires como pierde la diversidad de sus plantas y sus bichos. En 1974 murió Ángela Lloyd, una de las últimas indígenas onas de la Tierra del Fuego, allá en el fin del mundo y en la última, y la última que hablaba su lengua. Solita cantaba Ángela, para nadie cantaba, en esa lengua que ya nadie recordará. Voy andando por las pisadas de aquellos que se fueron, perdida estoy. En tiempos idos, los onas adoraban varios dioses. El dios supremo se llamaba Pemulc. Pemulc significa palabra. Y lo menciono porque uno de los grandes aportes de España en América Latina es el idioma. Pero también América Latina ha resistido con sus diferentes idiomas. Y hoy día América Latina aporta cada día a la lengua española a través de la Real Academia de la Lengua. España y el Perú mantienen una relación estrecha por cuanto sus vínculos se encuentran profundamente arraigados en una historia compartida cuyo proceso nos ha dado una lengua común y un universo de intercambios y mestizajes que se revitalizan en nuestros días con renovados flujos de migraciones recíprocas. Relaciones económicas y de cooperación, además de relaciones culturales cada vez más dinámicas. No es para menos que cuanto el componente ibérico es un elemento fundamental que aportó de manera decisiva la construcción de la identidad y riqueza cultural que distingue al Perú, también se enriqueció a través de una fusión. Esta relación creciente y profunda ha alcanzado los más altos niveles de vinculación diplomática como corresponde a su jerarquía e importancia por los intereses de ambas partes. De esta manera que ostenta el grado de asociación estratégica por medio de la cual se reafirman los valores que compartimos. Estos valores son los de la democracia y la libertad que nos unen y conducen a la búsqueda de la paz y el progreso, la justicia y la igualdad, respetando ante todo la dignidad humana, su identidad y su cultura. Del mismo modo nos llevan a combatir los más agudos flagelos de nuestros días, como la pobreza y la desigualdad, así como también el terrorismo que tanto daño nos ha hecho. En este sentido, quisiera reiterar en esta ocasión que nuestro objetivo principal es alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo, tarea que implica no sólo mejorar las condiciones de todos los peruanos y peruanas, sobre todo los más humildes, sino también emprender políticas públicas destinadas a cerrar las profundas brechas sociales y económicas que, entre otras, generan una dramática situación. Estamos pues empeñados en la realización de grandes reformas, en particular en lo que concierne a la educación y a la generación de conocimientos, la innovación y el desarrollo productivo a lo largo y ancho de nuestro territorio. En esta tarea, contamos con el aporte de España como socio, amigo y fuente de cooperación. De esta manera, por ejemplo, gracias al apoyo español, se logró la firma del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, que no es sólo un acuerdo de libre comercio, sino también un compromiso que nos convierte en socios estratégicos de toda Europa. De ahí que, insisto, España no es solamente uno de nuestros más importantes socios comerciales en Europa, el principal inversionista extranjero en el país y la puerta de entrada al viejo continente. Es también una de las principales fuentes cooperantes, que entre sus múltiples y provechosos aspectos, nos ayudan a poner en valor nuestro patrimonio cultural. De esta manera, no puedo dejar de expresar mi reconocimiento a que, también gracias a una iniciativa española en breve, los peruanos y peruanas que viajan a Europa por periodos de corta estancia ya no necesitarán visa, hecho que resulta profundamente significativo porque, a la par de la vinculación histórica, afectiva y familiar del pueblo peruano con España, constituye un claro reconocimiento al Perú por los avances logrados en los últimos años. Y destaco, asimismo, que el Perú, a su vez, es para España una importante plataforma de oportunidades en la región y una ventana de acceso al futuro y a ese corredor de desarrollo que representa la cuenca del Pacífico. De hecho, actualmente, el Perú ocupa la presidencia de la Alianza del Pacífico, con la convicción de seguir avanzando en el fortalecimiento y el fortalecimiento de sus mecanismos de integración profunda a la cual España presta significativa atención en calidad de Estado observador. Ahora bien, en lo que concierne al ámbito cultural, deseo expresar mi más alta satisfacción por cuanto a las iniciativas de cooperación e intercambio son bastante destacables. Un ejemplo de ellos, entre muchos otros, es el desarrollo de la infraestructura para la recuperación del patrimonio cultural a través de las escuelas-taller en Lima y el proyecto de desarrollo integral del Valle del Colca, en Arequipa, para la transformación del paisaje cultural de esta extraordinaria parte del país, iniciativa que ha contribuido al desarrollo del turismo en dichas zonas en beneficio de poblaciones campesinas, tradicionalmente desfavorecidas y que ahora tienen una oportunidad para salir adelante. Seguimos, por lo tanto, con sumo interés las diversas actividades de la Casa de América que siempre nos propone nuevas e imaginativas formas de conocimiento y enriquecimiento mutuo, con sinnúmero de actividades y de promoción y difusión cuya altura es reconocida y profundamente apreciada por nuestras comunidades. He podido comprobar con especial satisfacción la realización de varios eventos sobre nuestro país auspiciados o promovidos por la Casa de América. Es el caso, entre otros, del especial sobre las rutas del Perú dentro del programa América Hoy, de Radio Exterior de España. La difusión de la exposición El Arte Mochica del Antiguo Perú, organizada por la CAXA Forum. Y el conversatorio a desarrollarse en unos días en esta sede con la presencia de tres chefs peruanos quienes compartirán su visión y experiencia sobre la gastronomía peruana. Nos complace especialmente saber también que en pocos meses tendremos aquí una exposición realizada en el Centro Cultural Inca Garcilaso de nuestra Cancillería a propósito del cuarto centenario de la datación de la nueva crónica y buen gobierno que el ilustre cronista indígena Felipe Guamampoma de Ayala dirigiera al rey Felipe III en 1615. Estoy seguro que quienes han tenido la oportunidad de apreciar estas y las demás presentaciones que se han llevado con el respaldo de esta casa seguirán ávidos de conocer más sobre el Perú y su enorme diversidad natural, biológica y cultural. Estamos en este momento consolidando el contacto para el establecimiento de vínculos más estrechos que permitan una mayor y más amplia participación peruana y española en los circuitos culturales de ambos países en sus diversas áreas y manifestaciones de manera permanente. Señoras y señores, desde aquí quisiera invocar a todos los presentes a retomar con mayor fuerza y empeño estos vínculos y proyectarlos hacia el futuro. Nuestra esperanza es que cada vez más peruanos representantes de la cultura, arte y gastronomía puedan estar tan presentes en la agenda cultural española como ya lo están los intelectuales, académicos y artistas españoles en la agenda cultural y dinámica del país. Por ello, ofrezco el concurso del gobierno del Perú y de sus instituciones especializadas en materia cultural y de promoción del Perú en todo cuanto pudiera ser de apoyo al fortalecimiento de estos vínculos porque es uniendo nuestras sociedades la manera como los lazos de los pueblos se harán imperecederos. Muchas gracias. Muchas gracias.